Adora al hermano, adora a la hermana, que le gusta a tu lado Vengo a cantar, adora al hermano, adora a la hermana Vengo a cantar, adora a la hermana, que le gusta a tu lado Vengo a cantar, adora a la hermana, que le gusta a tu lado Gracias te doy Señor Y cada día más queremos más poder Señor Yo quiero más poder, yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder 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 Ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder Yo quiero más 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 poder Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Ahí está Ahí está ahí está Ahí está Gloria a Dios Gloria a Dios Eso es, eso es, más tu poder, más tu poder, más tu poder, más tu poder Lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Gracias padre, gracias hijo, gracias padre, gracias hijo Eso, eso Adórale Adórale hermano Adórale Eso es, eso es, eso es De la libertad, de la libertad Fuego de Dios que está cayendo Fuego de Dios, 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 fuego de Dios Fuego de Dios, 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 fuego de Dios Deja que te llene, deja que te llene, deja que te llene, deja que te llene esto Adórale, la gloria de Dios está cayendo. Eso, eso, dale libertad, dale libertad. Adórale, adórale. Adórale, deja que te llene, hermano, deja que te llene, hermana. Él está aquí, Él está aquí. Adórale con todo tu corazón, entrega tu vida a Dios.